3-0-3 3-0-3 4-0-3 ¿Dónde quedó, quedó su inocencia? ¿Dónde ya pasó a ser de niña a mujer? 4-0-3 3-0-3 ¿Dónde sus lágrimas quedaron? 4-0-3 3-0-3 ¿Dónde el secreto está guardado? 4-0-3 3-0-3 Testigo fiel de su inocencia? 4-0-3 3-0-3 Sobre la cama están sus lágrimas? 4-0-3 4-0-3 4-0-3 4-0-3 Y la de mujer 4-0-3 4-0-3 4-0-3 4-0-3 4-0-3 4-0-3 4-0-3 El dolor, el llanto, el deseo y el placer Palto de Hotel 303, testigo fiel, testigo silente, de sus queridos, de nuestro orido. Palto de Hotel 303, ¿dónde quedó su inocencia? ¿Dónde ya pasó a ser de niña a mujer? Palto de Hotel 303, ¿dónde sus lágrimas quedaron? Palto de Hotel 303, ¿dónde el secreto está guardado? Palto de Hotel, ¿díme que la quiero, díme que me muero por volverla a ver? Palto de Hotel, ¿dónde está grabado su imagen de niña? ¿Dónde está grabado su imagen? Palto de Hotel 303, ¿dónde está grabado su imagen? ¿Dónde sus lágrimas quedaron? Cuarto de hotel, 303 ¿Dónde el secreto está guardado? Cuarto de hotel, cuarto de hotel Dile que la quiero, dile que me muero Por volverla a ver Cuarto de hotel, cuarto de hotel ¿Dónde está grabado? Cuarto de hotel, 303 ¿Dónde el secreto está guardado? Sobre mi almohada Sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Si ya te marchaba No te dije nada Pero si recuerdo Tu piste mirada No me digas No me ames Que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Yo no me quería Cuando me adoraba Y ahora ya no puedo Mirarte a la cara No me mires, no me abres Que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde A paso lento No me mires, no me abres Que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde 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 Peg那個 Cobarde Tibre Cobarde Aún recuerdo el árbol donde yo te besé Tú escribiste mi nombre y yo el tuyo también El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de Del borreba y del café, del árbol donde la encontré No puedo olvidar el día que sentaba en el parque o la besé Los niños jugando, las palomas rolando, me llevo en mi mente a ti Una fotografía fue lo que me quedó De aquel bello romance que aún no olvido yo Visito los lugares donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió ¡Suscríbete al canal! Hoy solo quedó de mi chile, solo una foto cuando yo Y el cuarto de hotel no puedo olvidar, donde tu inocencia se quedó Nunca olvidaré el día que sentaba en el parque o la besé Los niños jugando, las palomas rolando, te llevo en mi mente a ti ¡Gracias! 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 Tú no debiste estar conmigo, si en tu arena. No ves cuando me hiero tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía. Con perdón me traicionaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llave de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Que no diga lo mejor. Yo no me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena. Eres ajena, ajena, sigues siendo ajena. Eres ajena, ajena, sigues siendo ajena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena, es adena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena. Mi amor será así. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena. Ay, qué lástima me traicionaste el corazón, raspe con mi amor, adena, es adena. ¡Suscríbete al canal! Pero en tus ojos podía ver que algo sentías No puedes tú imaginar lo que sufrí Para poderte conquistar y así sentir lo que somos ahora Poder reír, poder vivir mañana Tenerte aquí, cerca de mí Y a cada momento sentirte en mi sol Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será, nuestro amor será así Yo quiero ser como esa nube que riega el mar Sin un instante de amor vibrante decirte te quiero No puedes tú imaginar lo que sufrí Para poderte conquistar y así sentir lo que somos ahora Poder reír, poder vivir mañana Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será un manantial de luz Nuestro amor será, nuestro amor será así Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será como un manantial de luz Todo el mundo, un beso, un beso Todo el mundo, un beso, un beso Todo el mundo necesita 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 un beso Y yo busco la manera de encontrar Esos labios que me van a electrizar Esos ojos imposibles de olvidar Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el arte Todo el mundo necesita alguien Y yo busco una mujer apasionada El suspiro de una voz enamorada Y el magnético mi sello de una mujer Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Un beso sincero para ti, mi amor Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Todo el mundo necesita un beso 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 ¡Pájaros! ¡Dale un beso! Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás, muy triste llorarás Te di mi amor, te di mi corazón Mas recibí tu infamia y tu traición Te di mi amor, te di mi corazón Mas recibí tu infamia y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Mas yo te digo nunca te veré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Te vas y que te vaya mal Coringerata Adiós, amor Te di mi amor, te di mi corazón Al recibir tu infamia y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Mas yo te digo nunca te veré Adiós, amor Pronto me iré Adiós, amor No volveré Baila con el truco, caracol No volveré No volveré No volveré No volveré Gracias por ver el video. 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 Adiós. 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 Ay cariño, si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarme, dice su hijo y tu voz Mi amor, amor, amor Cuando me dejaste te fuiste, hablar de amor era prohibido Mi corazón estaba herido, a punto de querer morir Ay cariño, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado en preso, atado con mi soledad Ay cariño, si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarme, dice su hijo y tu voz Mi amor, 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 amor Mi amor Ajá, ahí soy yo De nuevo, de nuevo Sí Cariño, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso Ay, 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 ay cariño, si no eres tú no existe nadie Entró en el amor, necesito en tu voz Mi amor, 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 amor Sin ti, cariño Noches de media luna, luna de mi soñar Tristes como ninguna, pálida luna del madrigal Llegan trayendo penas, penas del corazón Noches que fueron bellas, que solo traen desilusión Porque no está tu amor Noches de media luna, triste fortuna Noches de media luna, luna de mirador Fueron pudos testigos de mil caricias, de mi pasión Todo fue como un sueño Un sueño que se acabó Noches de media luna, triste fortuna Que tengo yo, porque no está tu amor Todo fue como un sueño Y como un sueño acabó Dejando mi alma triste Entrezando mis penas En noches de media luna Noches de media luna, triste fortuna Noches de una clase En noches de media luna, altre Unidos El desarrollo En ocho Si no se lejor Me parece sentir Y como un sueño Fueron me Y como un sueño Y como un sueño Y como un sueño En стator Siento una pena el corazón, siento una dulce pena Que me acompaña donde voy, donde yo voy Por un amor que se perdió, por mi visión machita Llevo una pena el corazón, ay Siento una pena el corazón, siento una dulce pena Que me acompaña donde voy, donde yo voy Por un amor que se perdió, por mi visión machita Llevo una pena el corazón, ay No, no me digas nada, guarda tus promesas No sirven de nada Ya me cansé de todo Quiero estar a solas Vivirá mi amor Contigo mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada, nada con tu amor Yo pensaré de día, pobre de tu alma, llena de mentiras Ya no quiero nada con tu amor 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 Contigo mi amor Contigo mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada con tu amor Ya no quiero nada con tu amor No me digas nada con tu amor No me digas nada, guarda tus promesas No sirven de nada No me digas nada, guarda tus promesas Ya no quiero nada No me digas nada, guarda tus promesas No sirven de nada No me digas nada, guarda tus promesas Ya no quiero nada No me digas nada, guarda tus promesas Desde que te fuiste ya mi vida ha cambiado No tenía ganas de levantarme temprano Te dejaste solo, triste y embriagado Cuando tú te fuiste aquel dolor que me afliquía Desapareció y fui conociendo la alegría Hasta que te fuiste nunca vi la luz del día Cuando tú te fuiste yo solo y confundido Cuando tú dejaste mi corazón herido Cuando tú dejaste mi corazón herido Se fue el dolor Se fue el dolor Y desperté Y tu bebé Y tu bebé Todo me voy Todo me voy Tú no me querras creer lo mucho que he cambiado Tú no me querras creer que ya yo te he olvidado Qué feliz me siento al saber que tú te has marchado Desde que te fuiste mi vida ha mejorado Y ahora que te he visto la moneda por ambos lados Lo prefiero así, libre y despreocupado Desde que te fuiste estoy despreocupado Desde que te fuiste todo ha mejorado Estoy feliz desde que te fuiste Soy libre desde que te fuiste Canto con alegría Canto con alegría Veo la luz del día Estoy feliz desde que te fuiste Soy libre desde que te fuiste Canto con alegría Veo la luz del día Estoy feliz desde que te fuiste Estoy feliz desde que te fuiste Soy libre desde que te fuiste Canto con alegría Veo la luz del día Veo la luz del día Veo la luz del día Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido, con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido, aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado, mas tu me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro, hacerme tonto, sentirme tan cansado? Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido, con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido, aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado, mas tu me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro, hacerme tonto, sentirme fracasado? Descaro, 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 descaro... Mira, mira, rico Sabroso Rico, rico Sabroso Rico Cuando la vi me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre Me ilumine con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha Triste, ven Dame un beso Eso Mira, nada Sabrosito Me quise hablar y me acerqué No sé por qué Pero temblé al verla Pálida flor Me sonrió Mas su sonrisa era como una pena Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha Triste, ven Dame un beso Eso Con sabor Con sabor Ayer pasé por su balcón Y la esperé Y la esperé como la vez primera Alguien me habló Me dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha Triste, ven Dame un beso Eso Muchachita de mi vida Mi corazón se fue contigo ¡Más linda que una estrella Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor cual marejada Que inundó mi sentimiento Y hoy no aguanto este tormento Que me quema, que me quema Por quererte otra vez Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Marejada, marejada como el viento, y tú a cambio me enredaste en una pasión fatal, hoy quisiera maldecirte y arrancarte de mi vida, quiero odiarte hasta la muerte, pero odiarte es amarte, cada día más y más, fue tu amor sobre mi almohada, de pasión y de dolor, hoy sin ti no valgo nada, que pasó y se perdió Más información www.más.org 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 www.más.org Más información 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 www.más.org 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 La recordación va a estar con él a donde for La recordación va a estar para siempre a donde for Chorando estará a lembrar de un amor Que un día no soube cuidar Canción, rígida, melodía de amor Un momento que fica no ar Ay, ay, ay Tansando lampana Música 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 Música